Tenés que inyectarte la motivación cuando te levantás, aunque estés cansado, tener una buena rutina de trabajo. Y bueno, lo que tenés que aprender todos los días es hacer flexible, escuchar y tratar de construir, porque en definitiva es de ahí que va a salir bien o mal el proyecto. Hay una frase que a mí me encantó un día que la leí que es no se nace ni se hace, se demuestra todos los días.